Bienvenidos a los que están presentes, comentarles que por calendario hoy día nos toca rendir la última prueba obligatoria, que es la prueba de unidad 4, con la que estaríamos cerrando ya como las evaluaciones que son obligatorias para todos. Y posterior a eso, cosa importante es que tengo que entregarles como información. Hoy día van a rendir la prueba de unidad, el día de mañana no tenemos clases, no se tienen que conectar, pero sí se van a conectar el viernes. Ya el día viernes se van a conectar porque tengo en un registro décimas que ustedes van a poder utilizar ahí en razón de las reglas que yo les presente el día viernes. Así que el viernes se tienen que conectar en el horario de clase normal, van a ver el tema de las décimas, ya, para que me vayan diciendo dónde las van a usar o dónde deberían usarlas según la necesidad de cada uno. También el día viernes se va a hacer el registro de las personas que van a realizar la evaluación voluntaria. Les recuerdo que esta evaluación es voluntaria, por ende usted elige si hacerla o no hacerla. Ahora, si usted debe alguna evaluación del primer semestre o del segundo semestre, usted va a tener que hacer de manera obligatoria esta evaluación. Por ende, es voluntaria para quienes estén al día, es obligatoria para quienes deban evaluaciones. ¿Sí? Hay claridad con eso, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Qué implica eso? Que si usted el día viernes no se conecta, pero usted debe una evaluación, yo se la voy a habilitar obligatoriamente. Y si usted no la realiza, yo tengo que ponerle la nota por no entrega, ¿ya? Entonces, el día viernes vamos a usar el tema de las décimas y aparte vamos a ver el tema de la evaluación voluntaria para quienes quieran realizarla. Claridad entonces con el día viernes. Vamos con la evaluación del día de hoy. Entonces, voy a habilitar en unos segundos la evaluación para que puedan empezar a realizarla. Entonces, la Fran estaba, la Sofía está, el Álvaro Debbie estaba. ¿Álvaro? Sí, acá estoy. La Josefa está. El Matías Letelier está. La Isabel también está. La Elisa llegó recién. Elisa, ¿me escucha? Sí. Sí. Constanza Rebolledo está. El Vicente Rojas está. El Vicente Silva está. Y el Matías Vergara está. Ya, asigné la primera tanda de evaluaciones para que vayan revisando. Voy con la segunda tanda. Entonces, en la segunda tanda, el Roberto está. ¿La María Fernanda Calderón está o no? Sí. María Fernanda Calderón. El Vicente Díaz no estaba. La Catalina Fonsalida, sí. ¿La Connie Molina está? ¿Coni? Sí. La Yasmín está. La María Paz no está. El Benjamín Rivas, sí. El Martín Sánchez también está. Y la Daniela Tapia no está, creo, ¿cierto? No. Ya, muchachos, vayan confirmándome si pueden ver la evaluación, por favor, para registrar que efectivamente todos pueden empezar a desarrollarla. Es cierto. Si ya están listos, pueden empezar a trabajar nuevas. Tienen hasta las 11.35 para terminar, así que aplíquense con el desarrollo. Profesor, sí, veo la prueba. Ya, puede empezar nuevas, Martín. Gracias, profesor. El resto, ¿puede ver la prueba? Yo sí. Vicente Díaz, ¿me escucha? Sí. Te voy a habilitar al tiro para la evaluación. Ya. Confírmame si puedes verla, por favor. Profesor, sí. Matías Letelier. No sé si a alguien más le pase, pero en el primer texto, que es una imagen, la veo borrosa. Me cuesta leerla. Espérame, déjame, déjame revisarla, porque se puede agrandar la imagen. No, o sea, si ya la agrandé, porque no, no veo, pero igual la sigo viendo. Espérame, espérame. Sí, veo la prueba, por favor. Ya, puede empezar a realizarla, ¿no? Matías, yo la agrando y se ve clarito. A lo mejor tienes que volver a cargarla, o esperar un poco, quizás se demoró en cargar, no sé. No sé, a lo mejor es el método. Sí, yo la estoy abriendo y se ve clarito. No se ve en HD, pero se entiende al menos lo que dice. Gracias. 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 Gracias.